¡Eh! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Aquí traigo la rola que les raya! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Ah, chinga! ¿Y los zombies? ¿Se duermen a las 8? ¿Y todavía no son? ¡Ah, párate, mamá! ¿Qué es eso? ¡Zombis! ¡Devuélveme a mis zombies! ¡Pinche merma putecona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya mamás te pasó? ¡No hay buena mermera rondalla de salmío en el remolque que... ¡Ya no lo voy! ¡Sí! ¿A dónde, Rodrigo? ¿A dónde? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué es peor. Que el peyote se gane el Golden Ticket o aguantaré esta pinche música. ¿Qué viste? La majestad pasa camina y nos pierdes un montón... Y viajaron toda la noche sin parar, man. Eh, es just like that asset trip that took in Woodstock... ¡Santos! ¡Santos! ¡Qué pelo! ¡Mira! ¡Hasta nunca! ¡Marica! Y para concluir, tocaremos nuestro más grande éxito, quizá lo han oído, en su versión extendida de 15 minutos con letras explícitas. Jaime, mándame la limo en chinga, guantes y se puede. ¿Qué hacemos, Santos? ¡No quiero morir sin haber mamado! ¡No sé, no sé! ¿Qué dijiste? ¿Morir sin haber mamado? Dijo sin haber mamado, ¿verdad? Sí, sí lo dijo. Chancy, traigo la tienda de campaña mañanera. Entonces, si me muevo harto, Chancy pueda desatarme. ¡A puro fiatazo, Bill! ¡Qué rápido, Santos! ¡Ay, estoy perdiendo firmeza! ¡Rápido, Cabo! ¡Háblame de viejas buenotas para que se me ponga paraguas! ¿Eh? ¡Pituca! ¡Ah, Petaca! ¡Las Pandora! ¡Lucerito! ¡La mamá de Lucerito! ¡Qué chingados te pasa a cabo! ¡Ah! ¡Ahora no me puedo sacar de la cabeza esas viejas! ¡Pregunte por tratamientos para su problema de Erexound! ¡Yo lo haría! ¡Te chingas! ¡La madre, pellejo! ¡Ahorita no estoy chingada! ... ¡Tí Dura! Entonces, ¿qué Doom? Ahora, ahora, piche cabo sin j neglected, no más. Chao, chao, idiota Tengo que recoger un Golden Ticket y aventarme unos cogidones Marca y llorarás ¡No! ¡Cintona! ¡Cintona!